El Padre Abraham Y tú también Alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tienen muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Ah, ahora entiendo Todos los que son hijos de Dios También son descendientes de Abraham Así es Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham Que en él serían benditas Todas las personas de la tierra Alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda Pie derecho El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tienen muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tienen muchos hijos Yo soy uno Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo Cabeza atrás El Padre Abraham El Padre Abraham El Padre Abraham Tienen muchos hijos Yo soy uno Y tú también Alabemos todos al Señor ¡Gracias!